Copa y media de Guarapo Con lágrimas en los ojos hoy me marcho de tu vida Con lágrimas en los ojos hoy me marcho de tu vida Rechazaste el amor que te ofrecía Rechazaste el amor que te ofrecía Ahora me toca verte como pana nomás Y dice Solo panas Quieres que seamos solo panas Solo panas Quieres que seamos solo panas Tomaré, me chumaré y de mi mente te sacaré Tomaré, me chumaré y de mi mente te sacaré Así como te quise, así mismo te voy a olvidar Me voy de tu vida como el agua de un río Una sola dirección que nunca más volverá En esta copita veo tus recuerdos Y por eso Copa y media de Guarapo para olvidar esta pena Copa y media de Guarapo para olvidar esta pena Porque quise conquistarte y me he podido Porque quise conquistarte y me he podido Con lágrimas en los ojos Con lágrimas en los ojos hoy me marcho de tu vida Rechazaste el amor que te ofrecía Rechazaste el amor que te ofrecía Solo panas Pensé que era especial para ti Pero solo me veías como pan Solo panas Quieres que seamos solo panas Solo panas Quieres que seamos solo panas Tomaré, me chumaré y de mi mente te sacaré Tomaré, me chumaré y de mi mente te sacaré Y para todos los que quedaron como panas Esta canción es para ustedes Chomar Verde, el muñecazo Del páramo para el mundo Tenemos que hablar, John Gracias por ver el video